Música 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 Al no, este perro mío Bueno este mi gente Eeeeh Nada Hola, aquí estamos de Pirate Seeds, haciéndome aroma y stunt, vamos a ver cómo queda cuando se edite, esperemos que les guste, aquí con el camarógrafo, un saludito a Janet y a Nicole. ¿Estamos esperando? ¿Hay tiempo todavía? Janet, yo quiero pelear contigo, contigo es la próxima que voy a pelear. No, con mi bulto de backpack rosa, queee, él tiene esto de dora de exploradora, que mierda, el bulto carga buenas cosas, pero por qué tiene que ser rosa, por qué tiene que ser cute, no puede ser uno del Army, porque no tengo chavos, gente, eso es lo que pasa, no tengo chavos. Pues nada gente, nos vemos ahorita, si logramos bajar con todo el equipo, si, hay que bajar. Vamos a tirar el bulto de ahí abajo, una altura bastante alta, no se cuantos pies, no traten esto en casa, por lo de Paco, éste lo va a coer. Gente, así que se bajan las cosas cuando graban pilotes de Caribea, esto yo lo vi en... ¡Qué caberchan! Es que lo veo todo ahí, caberchan. ¡Ahí está! Lo tiras, ¿verdad? No, lo tiras tú, o a los honores y esa cadena que pasa. Eso no lo voy a tirar, eso se puede salir de la... No, ¿verdad? No, creo que se salga, mételo en los bolsillos. Que caiga bien a la basada. ¡Vocura, va! ¿Tienes que tirarlo? ¿En qué altura que hay aquí? ¿Por qué lo va acá? ¿No va a tirar? ¡Mi gente! ¡Alto! Se atragó el salón. Y no tenemos comunicación, y creo que no se están observando, mentira. Mi gente, allá abajo no hay nada. Así que vamos a ver cómo es que esto va a caer. Yo, el ninja, samurai, dos. ¿Qué tú crees? Al lado del checkpoint, que por lo menos se suaviza un poquito el cantazo y se va cayendo. Y con unas matitas. Si no, lo directo. Porque no creo que caiga directamente en la piedra. ¿En qué piedra? En la tierra. Si no, que coja por lo menos las matas, se suaviza y se va cayendo. Ah, pues te lo vas a tirar por acá. Sí, por aquí. ¡Ah! Yo pensé que iba por ahí, por el boquete, por este. Ah, por el boquete. Yo pensé que era por ahí, iba a coger el cantazo. Se ve la hacía aquí, puede... La mata lo aguanta. Pero tíralo. Entre medio, yo, ¿verdad? No, no he pegado a la pared. Pero si lo pegas para acá, va a coger para allá adentro. Como que caiga literalmente, como si quiera que se haga encima de la... Está bien amajado, ¿verdad? ¿Qué hermoso? No tienes nada que hacer romper ni se pierda. ¿Aquí toda la... no? Ok. Yo... ¿Qué tenía que tenía la... eso? ¿El celular? La tengo yo, ¿verdad? Ok, perfecto. Aquí vamos. ¡Timber! ¡Oh, macaroni and cheese! El que se caiga de aquí no lo aguanta, no lo aguanta. Definitivamente no lo aguanta. ¡Oh, shit! Las matas no lo aguantaron. No traten eso en casa. ¿Qué tú crees? ¿Habrá abierto? No, no creo. Sí, ya escucho un montón de... Eso yo creo que son las hojas. Bueno, gente, vamos a ver el damage. Bueno, gente, lo debemos bajar. Vamos a ver el damage del bulto, como cayó, no lo hemos movido. Está exactamente donde cayó. La lejama, que eso veis ahora en la caída. No se ha rompido nada. La pistola. Sí, vosotros lo sabes. Se abrió. Pero yo creo que está abierta por esto. Sí, yo creo que es la presión que está haciendo esto. ¿Abrimos a ver? Puedes abrirlo, claro. Grabar. No le pongas el debo al de esto. No le pongas el debo al de esto. Y, gente, we are opening. The big box. Vamos a ver si el sistema de seguridad de hueco funciona. Todo que no funciona. Dice que la pistola está abierta, pero yo creo que es la presión. Sí, ¿ves? A ver si está piña ahí. Como yo le di un apretado bien exagerado. Sí, pero escucha. Ah, no. Mira. La doble fue, hijo, que le metí tanta presión que era. Aquí está la batería. ¿Ah? Aquí está la batería. Ah. Eso fue que la doble con tanta presión, hijo, le metí. Ay, no se la... Pero no se rompió, no está astilla en ningún lado. Sobrevivió. ¿Y de la que no se había partido eso? No. No se dobló tampoco, ¿no? Se fue yo, pero fue correcto. La presión que le hice. Ya la tengo fuerza. Eso no fue la caída. La bolivia estaba entera, ¿se acuerda? Que se había caído ahí. Pero acuérdate que yo le he hecho al aprete. Si estaba entre medio de algo, se va a aplastar con el apretón que yo le di. Se rompió esto. ¿Se rompió? Eso sí te lo creo que se haya roto. No, eso se va a romper. ¿Se hizo canto? Una nada más. Eso sí te lo creo. Perdimos el poder. Ay, güey. Está bien. Este es el ser vivido. Pero es que tú crees un humano no va a sobrevivir. No, un humano no. No, chacho, no. Ah, y la tiza. No, no. Un humano no va a sobrevivir esa cavidad. Lo podemos intentar con un melón que es duro. Y tú verás cómo va a quedar acá abajo. Y se va a hacer canto. Hay un montón de pies, mi gente. Miren eso. Un turretito de la tierra de arriba. Eso es. Pero fue lo que hizo como que... Se voló con las matas. Hubo un silencio. Volpa el segundo y pues hizo... Y cayó en tierra también. Sí. Ok, ¿cómo grabamos la serie? Sin traje ni nada. Vamos para la ruina. Vamos para el ghost town. Uy, chupi. Vamos al ghost. Ghost and ghost. ¡Corte! ¿Grabándolo? ¿Para dejarlo? Bueno, mi gente. No hemos tenido ningún incidente con zombies. Me encontré esta guagua. Espectacular. Tiene aire. ¿Para cómo está esto? Y aquí estamos escuchando... La poca gente que está sobreviviendo el apocalipsis. Este... Lo siento, Will Mario. Te viene a zombies. Too late. Hay que hacerlo. No hard feelings. Y bueno, queremos que mi esposa y mis papás estén vivos. Estamos bien lejos. Empezó la capocalipsis y me cogió lejos. Pero me lo estoy disfrutando. ¡Yay! ¿Y cuándo estamos ahora? Vamos para la ruina y después vamos a salvar a la gente. Aquí no se fue. Aquí yo creo que no tiene lugar el que se aguante, ¿verdad? No temen por qué. ¿Tu me duele a la mitad? A mí te llaman. Tenía en cuenta que yo era el único que andaba con el cempello. Bueno mi gente, Ghost Town, y deportando Taktivision, escuchando ahi, a los sonidos. ¿De qué es? Mi cabeza. Muy bien. Stockton, Police and Fire Department Special. Stockton, no sé dónde es Stockton. Ahora si no se cae. De ahí a mi persona. No sé. No sé qué es. No sé qué es. Yo sé que hay 3,000 6 personas escuchando eso. Ah, qué bien. Esto me encanta cuando viene a un nivel de audio. Ah, qué espectáculo es. No viene a ninguno. ¿Puedo? Sí. No, no. No se perdió. No. No para Salihil. Salihil, Ghost Town, Cryer of the Caribbean, lo que puedas llamarlo. Puedes hacer lo que te de la gana, ahora la filmación que se va a hacer va a ser de squat o yo no se de cargo de guerra, pero podemos hacer cualquier tipo de filmación porque tiene un montón de... cuando tu tienes algo que tiene muchas cualidades, puedes hacer lo que tu quieras ahí, es por ejemplo un dios que podamos entrar y salir, porque vamos a entrar por una entrada pequeñita, y esperemos que no la cierren, que primo que si te quiero ver primero, que loco, de iglesia, cualquier, ay dios ay, mira que hay un carro, hay un carro haciendo chaca chaca, hey, vamos a apagar el aire, porque para entrar aquí yo tengo que la ventana, y mirar mi gente como pueden ver esta es la entrada, aquí vamos, aquí vamos, otra vez, esta lejos de acá, bien lejos verdad, si, ok, están disparando, están disparando, a ver, o sea, en el policiático, ah, en el policiático, ya entramos, hay gente ahí, esta es la paracента, esto me corta la pata, y t провidencia, todo esto es lo que Mira que hay una calle para allá abajo Es un qué? Una calle para allá abajo Si llegamos ahorita a ver que hay Que si te fijo y yo tengo el chitelo también O sea la iglesia Hoy se ha dejado la boca en fuera Y si me bloquean con ese cajito ahí Que hago? Bajame con el bulto rosa Que me vayan con el bulto rosa también Se supone que no te metas con nadie Para que nadie se meta contigo Vamos a ver si es verdad Bueno es que en ribel saco el cosa puede salir rápido Esto es un buen spot para meter Literalmente porque yo averigüe esto antes Que fue eso? Bueno así De frente a la A la salida Capitán! Está brincando ese fin! Lo sé, lo sé, está guayado! Que puedo hacer?